Hola, ¿qué tal amigos? Os lo decía ayer y hoy toca cumplir sorteo, pero esta vez doble, y como veis, para animar a uno de los nuestros en una batalla que va a ser épica entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria por ese cinturón de campeón del mundo de UFC en la categoría del pluma. Eso será el 17 de febrero, tenéis para participar hasta el 12 de febrero, y solo hay que hacer tres cosas muy rápidas y muy sencillas. Comentar esta foto, seguirme en Instagram y suscribiros en Youtube. Tardáis 20 segundos y podéis tener acceso a una de las dos camisetas que voy a enviar el martes 13 para que la tengáis antes del combate y podéis apoyar a Ilia Topuria. Va a ser una batalla épica, va a ser una batalla brutal, y por eso tenemos que animar a uno de los nuestros para intentar marcar un antes y un después en las MMA españolas. Así que si queréis animar a Ilia Topuria, queréis estar con él, participar en el sorteo, comentar la publicación, seguirme en Instagram, suscribiros en Youtube. Así de sencillo. Hasta el 12 de febrero. Nos vemos en el siguiente vídeo.